Saludos y quiero darles la bienvenida a un vídeo en este canal, no digo un vídeo más en este canal porque hay mucha gente nueva que me ha estado siguiendo y pues supongo que mucha gente nueva igual va a ver este vídeo. Como quiero que sea el día de hoy voy a hablar acerca de Metal Guild Survive. Llevo rato intentando preparar esta, iba a llamarla opinión pero es que lo hice tan, intenté hacerlo muy detallado que terminó siendo prácticamente una review entonces no estoy acostumbrado a hacer reviews así que discúlpenme si acaso hubo puntos que no mencioné y se me pasaron acerca del juego de todas maneras intenté hacerlo lo más cubriendo todos los puntos posibles. He jugado Metal Gear Survive por al menos unas 80 horas no sé cuánto llevo en realidad, llevo bastante y ya me acabé la campaña y estoy cerca de llegar a nivel máximo en multijugador, tengo varias cosas así que ya exploré absolutamente casi todo lo del juego o sea digo casi porque tal parece que van a estar sacando contenido gradual para el multiplayer y hay unas funciones del juego que apenas yo estoy descubriendo y es de las cuales van a venir pues en la review ese tipo de aspectos. Espero que les guste, nada más antes de empezar quiero aclarar ciertas cosas. La primera es que es un poco frustrante de que haya tantas críticas negativas acerca de este juego de mucha gente que ni siquiera lo ha tocado o sea apenas es más apenas salió el tráiler yo lo vi cuando salió y no me pareció pues tan mal no le vi como que nada de malo pero mucha gente si empezó a decir de que no que es muy absurdo etcétera 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 se me hace muy malo la gente está diciendo que es el peor lanzamiento del año que no es Metal Gear o sea no es el gameplay de Metal Gear olvidándose que pues estuvo también Metal Gear Rising y bueno muchos critican de que porque no no es no es de Kojima pero pues afortunadamente no porque se salga como que el director principal algo se tiene que acabar pues para siempre vaya si no está el director principal es un ambiente diferente pero sin embargo siento yo que hicieron un trabajo decente con este juego este juego si me preguntan si en una sola palabra lo describiría como decente no es malo pero tampoco es una obra maestra que muchos piensan que juegan con la mentalidad que tiene que ser eso. lo que nos lleva a decir que los medios solamente están hablando mal de él con las microtransacciones dicen que las microtransacciones son abusivas que los personajes tienen que comprar con dinero real y sin embargo la verdad hay algo que no están cubriendo aquí y es que estas moneditas si las puedes comprar con dinero real sin embargo te las regalan no dicen eso que las moneditas te las regalan diariamente de hecho hay unas funciones por ejemplo adelantar una excavación de la base o sea defender tu base parte de gameplay que puedes acelerar o sea hay 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 intervalos de tiempo entonces lo puedes acelerar con pocas relativamente pocas moneditas este tanto que pues ahí me sobran de las que regalan así que bueno habla también mucho acerca de la historia absurda estoy diciendo esto para empezar como que ir preparando porque digo que el juego es decente hablan una historia absurda yo no entiendo por qué dicen mucho esto cuando si nos regresamos a Metal Gear de Phantom Pain o no vayamos muy bueno vayamos un poco más lejos en Metal Gear un poquito más antiguo esta psicomantis es esta persona que flota tiene una máscara de gas tiene poderes este kinéticos no kinéticos perdón telekinéticos telepáticos este controla a un Metal Gear en The Phantom Pain y también controla un personaje de fuego hablando de personaje de fuego el el wey que es al principio bueno durante toda la campaña de The Phantom Pain este The Man on Fire no me acuerdo como se llamaba el men pero se salía antes el unicornio de fuego volador y la ballena de fuego que está en medio del desierto eso si no es absurdo verdad ahora me van a decir es que eso tiene una explicación exactamente tiene una explicación entonces el Metal Gear Survive también todo lo que tiene que ver con la historia tiene una explicación este pero bueno entonces vamos a hablar un poquito adelante el juego se siente como lo que había dicho hace poco sobre de que no esperen jugarle que sea una obra maestra el juego es un spin-off y como spin-off se siente como de verdad un spin-off o sea la historia concluye como debe concluir o sea no concluye con un continuará a la madre me gustó bastante porque yo cuando jugué la beta la jugué y es lo que yo esperaba jugar de The Division y sigue siendo lo que yo esperaba jugar de The Division un juego de supervivencia que tenga sistema de loot se me ha cerrado pero es un poquito más adelante muy importante último no estoy defendiendo a Metal Gear Survive porque soy fan de Metal Gear algunos se van a crucificar por esto pero yo el único Metal los únicos Metal Gear que he jugado son Ground Zeroes y The Phantom Pain y Ground Zeroes solamente porque estuvo gratis y por consecuencia me encantó y jugué The Phantom Pain así que no soy fan de Metal Gear muy bien ahora vamos a hablar únicamente del juego no vamos a compararlo con sus anteriores hermanitos porque no tiene nada que ver es un juego completamente aparte por así decirlo porque se llama Metal Gear porque pues está basando en el universo de Metal Gear y tiene el gameplay de Metal Gear The Phantom Pain bueno punto número uno historia no vamos a tomar spoilers eso va a ser para otra ocasión pero esta review esta opinión no sé cómo llamarlo todavía va a ser sin spoilers la historia se da a querer como había dicho es decente no es una historia que te vaya como que a sacar lágrimas por así decirlo el protagonista voy a dar una breve explicación el protagonista eres tú el protagonista tu personaje diseñado eres tú o sea no tiene un nombre este en específico le puedes poner nombre y de hecho en la cinemática sale el nombre que tú le pones se dirigen a ti como capitán y listo tu personaje como todos los juegos usualmente donde te puedes hacer un personaje y eres tú no habla prácticamente nada porque yo prácticamente porque nada más habla una vez y es en el principio donde grita el nombre de vos al principio y ya nunca voy a hablar supongo que eso es como para darle de que te sientas más dentro del personaje en realidad nunca hacen como esperar a que tu personaje responda no sé cómo le hacen pero de alguna forma en el desarrollo de la historia como que tu personaje no necesita hablar para pues que se desenvuelva la historia obviamente muchos opinarán de que pues es mejor que sí lo haga pero yo no noté que como que necesitase de ser un personaje muy hablador y tener una super personalidad la personalidad como que se desenvuelve a través de sus expresiones y sus acciones los personajes por otra parte los que sí hablan los personajes secundarios son cuanto mucho lo mismo decentes llegan a ser un poquito clichés de alguna forma pero eventualmente te encariñas con ellos son pocos en realidad son pocos los personajes pero son buenos si los aprendes a identificar si te aprendes su nombre por decirlo pues sí o sea si concluyen todas como que sus problemas y ahora como es un Metal Gear usualmente obviamente y sobre todo este tiene que empezar con muchas preguntas sin embargo pues termina atando todos los cabos y toda la trama concluye lo que dije al principio no termina en un o continuación va a continuar Metal Gear Survive 2 si lo hace me sorprendría bastante no me molestaría pero eso me sorprendría bastante tiene buenos plot twists como anteriormente es Metal Gear tiene plot twists sobre todo esto una vez más tiene plot twists muy buenos tiene cambios en la historia que dices oh y te agarras la boca y dices ah no chingues pero otros son muy forzados otros sí se notan un poquito forzados pero hay unos que los compensan con unos muy buenos aún así prese a todas las preguntas y todo el desmadre que pueda haber al principio la historia la explican demasiado al punto de ser exagerado al principio te lo dicen más de una vez dónde estás por qué estás y qué es el lugar o sea qué está pasando obviamente pues como ya dije que hay plot twists no te creas no te ves mucho con la pinta te hacen que te vayas mucho con la pinta pero pues tú sabes que es un Metal Gear y no va a ser así música la música es únicamente resaltante durante las batallas y el menú siento que la música es algo muy importante en cuanto a un juego hay unos que no resalta mucho de ella pero pues siendo Metal Gear el centro que debería al menos con The Phantom Pain me llevé esa experiencia la música de las batallas es buena le da ese toque intenso y el tema principal también es muy bueno lo que nos lleva a lo último una vez más el juego no intenta hacer una obra de arte eso está bien porque si lo intentase y le saliese mal sería muy incómodo y muy ridículo para ellos si acaso no tiene la mejor trama del mundo no tiene las mejores cinemáticas del mundo este y no tiene los mejores personajes del mundo el juego no intenta hacer como que una obra maestra es un juego ya es lo que me preguntaron hace poco me lo recomiendas y le digo en cuanto a juego de supervivencia si te lo recomiendo bastante es muy bueno está bien implementado y me pregunta y en cuanto a Metal Gear sabes que no sabría decirte porque pues no he jugado mucho Metal Gear pero pues la historia es cuanto mucho soportable vaya es una buena historia la cual tiene una duración aproximada de unas 30 horas corta relativamente corta pero supongo que es suficiente la verdad no me acuerdo cuanto me tardó de Phantom Pain pero pues siendo un juego pues me supongo que si llegan a ser este duraderas las historias cinemáticas largas como siempre no tanto en algún momento al principio pero luego ya empiezan a estar moderadas ya no son tan largas bien esa es la historia gameplay como ya he dicho tiene buena implementación de las mecánicas de supervivencia en cuanto al hambre, la sed, las heridas de que tienes que estar buscando suministros se te acaba el agua, se te acaba la comida tienes que ir con cuidado te hieren necesitas medicinas tienes que tener cuidado con lo que comes no vas a tomar agua sucia o vayas a comer comida que ya está podrida o comida cruda las balas son escasas tienes que ir buscando como craftearlas elegir si combatir o no porque como dije te pueden herir y aparte de los enemigos aunque este es cabrón ahí me han matado dos enemigos nada más y a veces salen un chingo entonces tienes que saber bien en que momento atacar en corto alcance o sea cuerpo a cuerpo y en que momento usar un arma a distancia como tu arco o cosas así hay zonas donde sigue siendo muy difícil de hecho hay una en específico para mi que no he regresado porque digo nada mas voy a regresar cuando sea importante porque pese a que se ajusta tu nivel hay zonas que si siguen siendo tensas con el uso de la niebla esta niebla que cubre pues gran parte del mapa y te va bajando vida si no tienes oxígeno entonces el oxígeno se te va a ir acabando es una zona lejana es un área del mapa que muchos van a reconocer si lo llegan a jugar y hablando del mapa el mapa puede llegar a sentirse algo pequeño eventualmente llegas a sentir que pues ya no hay algo que tengas que ir a hacer porque prácticamente todas las misiones cubren todas las zonas del mapa si va a haber veces en donde salgas a explorar yo lo sigo haciendo sigo este yendo a buscar contenedores ir a cazar animales a buscar agua a buscar suministros para crear balas comida no se cualquier cosa ahora vamos a hablar un poco acerca de las armas y las habilidades las subclases es un poco extraño ver que un juego tenga subclases o sea no que tengas subclases sino que las desbloqueas hasta el final literal acabas la historia haces como 2-3 misiones y ya desbloqueas las subclases son más enfocadas para el multiplayer obviamente las puedes usar mientras estás jugando aún hay cosas que hacer una vez que acabas la campaña pero si se me hace un poco curioso son un buen añadido sin embargo de todas las habilidades que yo he visto nada más una rama de habilidades nuevas es útil las demás son una basura sin decir de otra forma son una basura otra cosa es la implementación del loot tiene una implementación del loot al estilo RPG armas comunes, poco comunes, raras, legendarias y exóticas la viva de Destiny, las palabras de Destiny qué típico, blanco, verde, azul, morado y amarillo ya está ahí según yo pues no me ha tocado alguna otra cosa igual son raras de conseguir eso está bien o sea no son tan fáciles de conseguir pero también hay unas recompensas que son una basura lo cual se me hace un poco extraño en un juego de supervivencia tener armas de ese tipo de niveles o sea yo les pediría un RPG pero este no se siente como un RPG es un juego de supervivencia donde si hay horas y todo y pues te puedes llevar tu equipo a tu equipo, tu equipamiento al multijugador y ganas recompensas está bien lo mantiene vivo o sea ganas recompensas mejores cosas y haces cosas más difíciles y así, así, así es prácticamente pues lo que hace Destiny el objetivo del multijugador defender defender llega a verse un tanto repetitivo ¿por qué? porque 50% de las misiones de la campaña es ir y darle a un objeto bueno, interactuar con un objeto vas, le presionas el objeto en cinemática, regresas y explicación de la historia otro 50% es defender eso es algo como que muy muy del juego o sea, tienes que defender y hay unas que se ponen muy difíciles el juego no es precisamente para 100% casuales o sea tienes que estar siempre al filo de la navaja al estar defendiendo algunas veces es fácil otras veces es muy difícil o sea lo haces en misiones lo haces en multijugador y lo haces opcionalmente hay opcionales que son de defender un extractor de energía no se que madre y también en tu base eso es un buen añadido lo de la base es algo escondido es muy escondido hay funciones del juego que están muy escondidas por ejemplo la de la base te lo dicen pero no le prestas mucha atención hasta que dices sabes que lo voy a hacer y te das cuenta que defender la base desbloquea cosas importantes y pues luego luego lo sigues haciendo es lo que dije que puedes adelantar tiene un intervalo este largo largo como 12 24 horas entre oleadas este pero lo puedes adelantar y la verdad pues no cuesta mucho o sea con los moneditas que te regalan te basta y te sobra la defensa sin embargo es difícil y es intensa sobre todo que la música ayuda bastante la música se pone bastante buena el ambiente se pone bastante bueno ya cuando son los últimos segundos de la oleada sabes que ya se va a poner muy difícil salen muchos enemigos hay diferentes tipos de enemigos que uno pues difícil tiene su ámbito difícil y les digo o sea ahí me han matado dos enemigos nada más y pues al final de una oleada salen como unos que 50 salen bastantes enemigos pero se pone bien o sea es difícil pero no imposible lo cual es algo bastante bueno porque te da la opción de poder hacerlo en solo o acompañado pero no obligatoriamente acompañado ahora algo que hablamos hace poquito es que lo que está escondido es que carece un poco de tutoriales importantes y tiene muchos innecesarios al principio tiene muchos tutoriales este que son efectivamente valga la redundancia innecesarios y hay unos que deberían ser más importantes que se desbloquean cuando haces una acción hay cosas que no te explica y cuando las haces por accidente resulta ser que es una función y te sale un tutorial entonces yo digo como se supone que debes saber que esto se hace y luego te sale un tutorial hay objetos que donde nunca sabes donde usarlos te lo topas por accidente y desafortunadamente no hay muchos tutoriales porque pues no hay una comunidad estable para este juego el endgame es extraño en conclusión para el gameplay el endgame es extraño porque intenta hacer un juego a largo plazo con el sistema de loot y el sistema de las armas los niveles de armas que puedes mejorarlo luego es un buen endgame supongo se tiene muy multiplayer pero creo que como es la primera vez que lo implementan le salió de manera decente moderada no es lo mejor pero para su precio de que pues no tiene una versión de dos mil pesos supongo que está bien pero bueno parece que estoy acabando la review no es así multiplayer por el momento solo hay horas por el momento porque como dije al principio el siguiente mes van a meter otro tipo de misiones que va a ser como un tipo de misiones de rescate los jugadores se van a meter a un edificio rescatando a superviviente y salir lo cual pues incita a la coordinación tipo de juego diferente etc. pero por el momento solamente hay horas y está bien o sea suficiente no es pero hay una cierta bueno poca cantidad de mapas y cada mapa pues lo único que cambia es de donde spawnean los enemigos la dificultad es lo que lo hace continuable es lo que te hace seguir jugando a solos y también el loot más difícil más loot ehh incita a esforzarse y a cooperar a la vez a que me refiero con esto ehh hay lugares primer lugar segundo lugar tercer lugar cualquier lugar dependiendo de tu lugar recibes más recompensas este y la moneda principal del juego la energía cuban ehh la obtienes pues terminada la partida o pues dependiendo de tu lugar incita a que los jugadores quieran llegar al primer lugar con lo que los lleva a esforzarse más este hacen las misiones secundarias matan más con lo que hay hay unos que que están esperando este donde deben defender el objetivo y los jugadores como que quieren llegar al primer lugar están fuera ehh donde spawnean los enemigos matando y matando y matando lo cual pues asegura que la partida se complete exitosamente con una S osea el objetivo también pues es para llegar a que te den más recompensas es llegar a puntuación S a rango S entonces pues los jugadores que pues les interesa llegar a eso se pueden jugar bastante si incita a la cooperación pero también incita a la rivalidad me he peleado con jugadores porque yo he querido terminar una misión secundaria una misión secundaria y le he disparado a un compañero que estaba corriendo para que yo me adelantara y luego él me disparó a mí y fue como jalarse las piernas mientras se arrastran para agarrar una bandera osea uno diría que pues está bien competitividad pero durante esa competitividad le estaban partiendo la madre a los otros dos de nuestro equipo se da una idea se pone intenso como ya había dicho las hordas y hay mucho loot es lo que pues te incita a regresar el loot y último punto para tocar es el futuro contenido yo no he visto hasta ahora que vaya a tener como que un season pass o algo así porque de hecho muchas funciones están pero están bloqueadas por ejemplo los eventos el contenido que van a meter en el multijugador supongo que más armas supongo que más habilidades quien sabe pero pues si el contenido va a ser gradual lo cual está bien osea meter contenido gradual está bien osea las microtransacciones no son abusivas de hecho hay una que es abusiva pero este yo no la he usado porque siento que no me hace falta son los slots los slots para mandar equipos de exploración la gente que se queja de que no puede ser un personaje secundario para que te quieres ser un personaje secundario dios mio yo llevo como 40 no se cuantas horas llevo llevo un chorro de horas no 40 80 no se 70 horas y ni siquiera tengo mi personaje al máximo yo no entiendo para que alguien se quiera hacer un segundo un tercer personaje pero bueno señores esa sería toda la review sobre Metal Gear Survive yo lo preferí en lugar de Monster Hunter fue un regalo me habían preguntado de que si Monster Hunter o Metal Gear Survive me lo pensé bastante pero al final dije sabes que voy a probar Metal Gear Survive me gustó la verdad es un juego que he estado jugando bastante he hecho livestream supongo que luego luego haría algo sobre contando la historia un livestream o alguna otra cosa así si eres nuevo y te gustó este video pues aquí estoy o sea no te voy a decir suscríbete no me gusta decir eso ahora si eres nuevo y ya estás suscrito bienvenido al canal yo soy Republi no me digas adetra espero que les haya gustado disculpen si se alargó un poco déjame ver cuándo tiempo lleva dios mio aquí lo voy a dejar espero que les haya gustado una vez más nos vemos en el siguiente hasta entonces nos vemos un saludo un saludo un saludo un saludo y un saludo 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 vuelvo a ser